¿Qué es la oposición de los ciudadanos delicienses? Lamentablemente han molestado a la administración municipal, que ante la falta de resultados, aprovecha toda oportunidad para tratar de descalificar nuestro trabajo en base a mentiras y falta de ética, con el propósito de amedrentarnos, como es el hecho cobarde de hacer circular en redes sociales una acusación de traidores al movimiento de los usuarios de riego de la región, que defienden el que no se extraiga el agua de las presas. Mismo que es falso, ya que en la sesión de Cabildo número 34, compañeros regidores nos invitaron a sumarnos a un punto de acuerdo que expresaba el apoyo a los usuarios al cual estuvimos totalmente de acuerdo. Al momento de la sesión, presentaron el documento exclusivamente como bancada panista, haciendo ver que era una iniciativa de su partido, hecho que reclamamos por la falta de seriedad, en virtud de que consideramos que era conveniente que como ayuntamiento expresáramos nuestra solidaridad a los productores y a los chihuahuenses en su conjunto, pero como ente de gobierno, no como fracciones partidistas. Pero entendimos que en realidad no les interesaba el problema del agua, sino que pretendían realizar una campaña partidista y de desprestigio sin importarle a los productores, razón por la cual nos abstuvimos de votar. En ningún momento votamos en contra. Al contrario, estamos a favor de que no se abran las compuertas de las presas para que no se ponga en peligro la producción agropecuaria y económica de la región. Lamentamos mucho llegar a estos niveles de enfrentamiento por los golpes bajos y cobardes con los que trata la Administración Municipal de descalificarnos, ya que sistemáticamente realizamos observaciones, porque tratamos de evitar lo que sucedió en el año 2018 en la cuenta pública, en el que la Auditoría Superior del Estado formuló 114 observaciones de presuntas irregularidades o malos manejos de ellos, 87 involucran obra pública, 27 manejo administrativo y financiero, así como la condonación del impuesto predial de 20 empresarios, amigos, con un monto de casi 9 millones de pesos. Todas las observaciones plasmadas en un documento de 860 páginas, que esperamos sean solventadas, aunque los que revisan son del mismo partido político. Aunque les moleste y traten de usar la descalificación como una cortina de humo y utilizarla para cubrir la falta de transparencia, en estos días de incertidumbres y movilizaciones hemos sostenido reuniones de trabajo para procurar que los asuntos pendientes que tiene el Cabildo lleguen a una solución adecuada y que también son importantes y de los cuales la ciudadanía aún espera información, tales como contrato de acomodato del Teatro de la Ciudad, fraude de venta de terrenos y títulos falsos, revisión del uso del parque vehicular, demandas en contra del municipio, operatividad del presupuesto participativo tomando en cuenta las necesidades de la ciudadanía, clausura de al súper, exposición de motivos y respuesta de la solicitud de la empresa ECOGAS, etapa del proceso de amparo de la licitación de semaforización cuya obra ya se ejecutó, aclaración de nepotismo en dependencias descentralizadas, transparentar los nombres de los prestadores de servicios, tanto personas físicas como personas morales, y ya que es una modalidad tratar en redes u otros medios los asuntos públicos, es necesario aclarar las acusaciones de corrupción en la que aparecen involucrados dos funcionarios de la Administración Municipal. En este acto ratificamos el compromiso de seguir cuidando los intereses y la adecuada aplicación de sus recursos, producto de los impuestos de todos los delicienses, y nuestra solidaridad de los problemas sociales que aquejen a los chihuahuenses. Atentamente, regidores de oposición de los partidos PT, PRI e Independientes. Muchas gracias. Gracias.